A este mensaje, la gente logró hacer conciencia y se acabó el bullying, gracias Cintia, gracias, wow, acabo de terminar el bullying, el odio, el hate con ese mensaje, voy a llorar, perdón, voy a llorar, ay no, perdón, voy a llorar y me voy a desmayar, y luego me voy a levantar y decir lo excelente actor que soy, perfecto, ese es mi comentario nomás, ay no, este hombre, bueno yo la verdad es que Siempre aquí hablamos de todo lo que había hecho Cintia, de los desmayos, de las exageraciones, de los dramas, de sus abruptos, de sus actuaciones demasiado extravagantes, pero ya, pues ya salió de televisión, ya está donde ustedes querían, ya no está en televisión, entonces ahora la van a seguir molestando, ¿hasta cuándo? O también vamos a estar así como el de Sofía, ahí, 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 que son 10 años y vamos a estarle dando palo, si Cintia toda la vida ha tenido el emprendimiento de ropa que ha vendido, todo el tiempo, hace mucho tiempo atrás ella viene con su emprendimiento haciendo videos, este, para vender la ropa que no sé si ella la hace, no sé si la compra por ahí, pero que ella ha hecho este tipo de videos para vender su ropa, entonces ahora también se quieren colgar de cualquier cosa que quiera hacer la otra, tampoco pues, está bien que la critiquemos porque las cosas que de repente no le salieron muy bien, cosas que de repente estaba equivocada, y que tal vez nunca lo pudo ver, porque realmente todo el mundo se lo dijo, y ella no, no lo cambió porque ella murió en que estaba en lo correcto, pero ya ahorita ya, pues ya se cansó del bullying mediático que le hicieron para que salgan del programa, si, ya salió, ya dejemos en paz, ya dejemos en paz, ya no la molesten pues, ya hasta que hora?